Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a estar haciendo un día en mi dieta de volumen. La verdad que hace muchísimo tiempo que no traía un video de estos. Para ponerlos un poquito en contexto, yo llegué a 90 kilos. Luego después, por cuestiones personales y porque me descompuso un par de semanas y demás, básicamente iba al baño a cagar 50 veces, entonces perdí aproximadamente unos 4 kilos. Que obviamente esos 4 kilos no fueron de masa muscular perdida, sí, sino que fue más de todo retención de líquido y sodio que se suele acumular bastante en una etapa de volumen por el hecho de comer más de lo que tu cuerpo necesita. Así que bueno, hoy 8 de marzo estoy pesando aproximadamente 86 kilos, varía un poquito más, un poquito menos. Y bueno, hoy empiezo oficialmente mi etapa de volumen. Como ustedes vieron en el video pasado, empecé desayunando unos huevos con arroz. Sí, pero la verdad que esa comida me parecía incomible, así que volví a la vieja confiable, el pan. Como ven, la primera comida del día, que sería el desayuno, 120 gramos de pan con 20 gramos de pasta de maní, que es básicamente una cucharada grande, y 3 huevos revueltos. Sí, esta es la comida que estoy haciendo hace más de 2 años, me encanta, la digiero bien, la digiero rápido, me permite disfrutar porque es una comida entre una combinación entre dulce y salado. Y bueno, esta comida no tiene ningún objetivo concreto específico, como por ejemplo que me aporte más carbohidratos, etc. Simplemente meto una combinación de todos los nutrientes y obviamente bastante proteína, porque vengo de varias horas durmiendo, en la que no consumí un gramo de proteína, y voy a perder toda mi masa muscular si no me como esto inmediatamente. Así que me como esto y ya enseguida nos vemos con la siguiente comida, que esa sí tiene un objetivo concreto. Bueno gente, ya no estamos por ir a entrenar, ahí tenemos mochilita, con agüita, con todo lo que se requiere para entrenar pierna, y el trípodo obviamente. Ah, y por las dudas, si me ven que tengo este ojo hecho poronga, o sea, y este que encima cuando miro para un costado como que lo tengo rojo, por dos razones, este me está saliendo un ursuelo, o sea, esto me sale cada tres meses como algo típico que me sale, así que por eso como que lo tengo así como si me hubiera metido una piña. Y este, ayer venía caminando por la calle y salta arena, o sea, en la calle literalmente viene un viento así con arena, y me entró un metro cuadrado de arena en el ojo derecho, o sea, todo en el ojo derecho. Ustedes vieron, ayer tenía el ojo así, ahora se me calmó un poquito, así que bueno, nada, simplemente aclararles eso para que no piensen que me cagaron la trompada, todavía no me cagaron la trompada. Y bueno, esta va a ser la comida pre-entreno, que es básicamente una banana que como es tamaño promedio, o sea, no es chico, esto tiene 10, 12 centímetros, así que es tamaño promedio, tirando a grande, si crees lo contrario es porque sos un africano, así que me voy a comer dos de estas, y este va a ser el pre-entrenamiento el día de piernas, así que me como esto y nos vamos a destrozar las patas. Hey, hey, ISO, ISO, let's get it. Yeah, I got him rocking with me, I bet on me and my team, ISO is what I'm repping. Sending emojis, I'm blowing a pack of that OG, don't be acting like you know me, and if you did, that's the old me, wintertime, rock a cold fleece, pocket fat, that's obese, only token money if it's increased, she give me brain girl, no teeth. I touch down, bust down, she bust it open for a real day, stay timed, beat up, tryna build it up, tryna count it up, hill figures, don't be chilling with no load, and if I do, I'll be real with them, chase the dream, that's the middle ticket, ISO gang, still with us, I put it in motion, nigga, I'm steady, throw some of my mind, swing heavy, watch I shine, tell them I'm ready, I'm hitting my stride, let's get to the Fetty, I was just sitting back watching them go, racks on me now, yeah, it's looking slow, I hold it down and I got my own, keepin' it grown, we back to the bone, yeah, flying flashy, hey, hey, we too fancy, hey, hey, can't walk past me, hey, hey, right up, yo, alley. Ay, Dios mío, por fin la hora de comer, no, gente, no, 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 no se imaginan el calor, pero el calor que literalmente está haciendo, fue el entrenamiento de piernas más duro de mi vida y eso que recién estoy volviendo no está haciendo un entrenamiento con sentadilla barra libre, demasiado intenso, con demasiado peso, quiero daros un tip de qué es lo que ustedes tendrían que buscar en una comida post-entrenamiento, ¿sí? Cuando veníamos de entrenar tenemos fibras musculares rotas, entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Básicamente buscar una comida que se digiera lo más rápido posible, que vaya lo más rápido posible a la sangre y a nuestros músculos. Entonces, ¿qué es lo que no debería haber en una comida post-entrenamiento? Principalmente grasas y fibra, que son principalmente las verduras y las frutas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos dos alimentos y esos dos macronutrientes lo que hacen es que ralentizan la digestión y es justamente lo que no queremos en una comida post-entrenamiento. Entonces, como verán, yo acá usé 180 gramos de arroz, 150 gramos de pollo, que en realidad no tenía la suficiente cantidad de pollo, entonces le agregué también corazón, que es una carne magra. Solamente le agregué un pedacito de saballito horvido, ¿sí? Para agregar algo de micronutrientes, pero no demasiado. Y le agregué unos 8 gramos de aceite de oliva, pero como les digo, no se zarpen con la cantidad de grasa y de verduras porque se les va a ralentizar la digestión. Así que bueno, me voy a comer esto, que la verdad que tengo un hambre que me muero, no puedo literalmente ni hablar, les juro, pero tenía que hacer esta parte sí o sí. Y después ya nos vemos con la tercera comida del día, que sería la merienda. Que les tengo una recetita impecable. Bueno, llegó la mejora del día, que es la hora de la merienda. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para esta merienda? Una avena. La pueden hacer en una ollita como yo la hice o en el microondas. La clave para que la avena te quede rica y que no te quede recontra amarga, el primer paso obviamente es echarle un poco de edulcorante, no te va a matar el edulcorante, y también ponerlo en la heladera, porque si queda caliente, la verdad que cuando le eché la proteína va a quedar re amarga. El segundo paso es echarle una proteína, en lo posible que sea bastante dulce, si es un sabor neutro capaz no va a quedar tan demasiado gustosa. Yo le he hecho esta de dulce de leche, que la verdad que está... Servimos un scoop bien cargado. El ritual ahí para que haga magia. Tux son 33 gramos. Perfecto. Bueno, y ahora esto obviamente lo batimos todo. Y bueno, y ahora le vamos a echar una manzana y una banana tamaño promedio, tirando a grande. Esto ya es más grande que promedio, pero bueno. Y bueno, ahora la clave para ganar tamaño, para no ser un brazo de 35 y medio, dos huevos. Rompé el primero, rompé el segundo. Acá la clave para que esto realmente haga efecto, porque si no la merienda no va a tener ningún tipo de sentido, es que cuando estén haciendo los huevos, hay tu marido del cast. De esta forma no hay chance de que no les haga efecto a la merienda, ¿ok? Esto es súper importante. Más proteína. Hay tu marido del mate. Hay tu marido del mate. Hay tu marido del mate. Bueno gente, ahora sí lista la merienda. Toda esta merienda tiene alrededor de unos 120 gramos de carbohidratos, 50 gramos de proteína y aproximadamente unos 20 gramos de grasa. Sí, ya que ahora no voy a entrenar, no voy a salir a dar pasos ni nada, así que meto más carbohidratos complejos. No me convendría en este momento meter una crema de arroz o quizás pan. Los únicos carbohidratos simples que meto son la fruta, que a veces meto una banana, a veces meto dos, dependiendo del tamaño. Esta como era en tamaño promedio, metí dos, pero si es tamaño gigante, que ya es más de 10 centímetros, meto solamente una, ¿sí? Así que bueno, esta va a ser la última comida del día. Me la voy a comer... Ah, qué... Que quería decir, me la voy a comer con una musiquita bien chill. Pero bueno... ¿Estás listo? No, 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 no Bueno gente, ahora sí, la última comida del día Tenemos pollito, arroz, media cebollita salteada 10 gramos de aceite de oliva Y le puse también 15 gramos de frutos secos Esto lo suelo variar, a veces le pongo 20 gramos de aceite de oliva La verdad que el aceite de oliva es muy clave en una etapa de volumen Porque te aporta calorías muy fácil de consumir Piensen que una cucharada de aceite de oliva tiene 120 calorías Y a lo mejor las mismas calorías las aportas con 30 gramos de frutos secos Que te puede costar un poco más consumirlo que el aceite Que obviamente se lo echas al arroz y es riquísimo Y una comida que estoy haciendo mucho también ahora en la noche es comer papa En este caso usé 150 gramos de arroz Pero si no lo suelo reemplazar por 700 gramos de papa Mira, 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 mira lo que es eso Mira lo que es eso, mira lo que es eso La caña en Coca-Cola Bueno gente, ¿cómo están? Estamos al día siguiente Y bueno, tengo esta libretita acá Porque acá tengo anotado todo lo que consumí Todos los macronutrientes Que sé que es lo que más le interesa a la mayoría Porque probablemente se quedaron hasta el final Pero bueno, antes de decirle esto Quiero aclararles que esta es mi dieta en base a mi metabolismo A mi tipo de cuerpo A mi actividad física, etcétera, etcétera Por lo tanto, no pruebes esta dieta Ni ninguna de las que saques por internet o lo que sea Porque no hay alimentos mágicos que te hagan subir o bajar de peso Todas las recetas que puedan ver son solamente ideas Después las cantidades siempre van a ser las adecuadas para ustedes ¿Sí? Entonces, una vez dicho esto Los voy a pasar a comentar todo El día de ayer fue un día que consumí 3625 calorías para ser exacto De las cuales 178 gramos fueron de proteína 543 gramos de carbohidratos Y 82 gramos de grasa Así que nada gente, esto es lo que suelo consumir todos los días Esta es una alimentación que me está permitiendo subir de peso Muy de a poco, aproximadamente 300-400 gramos por semana Lo cual está excelente para una etapa de volumen Y para el porcentaje de grasa que tengo hoy en día Sí Así que bueno gente, lo que sí Si alguien quiere compartir este video con alguna persona Que quizás no tenga mucho conocimiento sobre nutrición Seguramente las ideas de comida les van a servir Sí, obviamente no a las cantidades como ya expliqué Y bueno, saben que dejando un like, un comentario, cualquier cosita O suscribiéndose al canal Todo eso a mí me ayuda muchísimo a seguir motivado Para poder seguir trayéndole más contenido Así que espero que les haya gustado Nos vemos la semana que viene en un siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina